If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits, putting other rips Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más, bienvenidos al canal Pues el día de hoy les traigo un videíto de mi colección de lentes Donde los compro, más o menos precios, lugares económicos para comprar lentes pues de temporada, súper bonitos Aquí en esta bolsa los tengo todos, creo que va a ser un video un poco larguito porque sí tengo algunos Me acuerdo de algunos donde los compré, otros que se están convirtiendo en mis tiendas favoritas, súper económicas para comprar lentes En la Ciudad de México, te las voy a mencionar, así que si tú quieres ver qué lentes son los que yo tengo Pues no te muevas y sigue viendo este video Bueno, pues los primeros que saco son estos lentes de corazón La verdad, todos los lentes que yo tengo no son caros, todos son económicos que he comprado en el centro Estos incluso los compré en la tienda de Trendy Accessories, ya tiene tiempo, casi cuando se empezaban a sacar los lentes en forma de corazón Pero me gustan mucho, vean, incluso hoy me combinan Me van a preguntar qué labial traigo, traigo este de Yuya que es el tono apapacho Son estos de Yuya que por cierto tengo una reseña de ellos en el canal Que me gusta cómo se ven los tonos pero se van desgastando muy rápido Bueno, estos son los primeros, estos son de los más antiguos que tengo Les voy a ir mencionando como de los más antiguos Después tengo estos, estos los compré en el centro de la Ciudad de México En la calle de Colombia con los ambulantes Cuando los vi me gustan mucho Ahorita no sé si me gustan tanto, siento como que no son de mis favoritos Y perdón que se refleje el aro pero pues tengo la luz prendida Pero también son de buena calidad Esto es metal, no es plástico, es metal Y pues hasta el momento, no se han dicho feos Ahí en la calle de Colombia los dan entre 80 y 100 pesos con los ambulantes Tengo estos que compré, estos los compré en la tienda de... Estos los compré en la tienda de Suburbia En liquidaciones también, creo que tiene como unos 5 o 6 meses En un fin de temporada que ponen ya saben todo en liquidaciones Aunque ayer que los estaba viendo dije, no me gustan La verdad no me gustan, siento que están... No sé, no me agrada mucho No me gusta por esta parte de aquí Pero lo que es, pues no sé, la forma Siento que no me quedan tan bien Aunque saben qué pasa, que yo sufro mucho Porque tengo la cabeza muy chiquita Y se me bajan, se me bajan, se me bajan Y hay algunos lentes que si son de cierto material En esta parte de aquí se te marcan Y aparte empiezas como a sudar y se te resbalan Entonces tampoco está tan padre Tengo estos, que estos nada más los compré de cura Vean, para un video No tienen cristal Los compré, creo que para unas fotografías En una tienda en el centro Y es más, era una tienda para comprar cosas Como para cumpleaños y todo eso Y que los veo y me gustaron como para unas fotografías Pero aquí los tengo Por favor, estoy loca Tengo estos que compré en la tienda de Plastipop Roma Que me preguntan mucho dónde estaba Plastipop Roma Búsquenlo así en Instagram, chicas Porque la dirección, déjenme ver si la tengo por aquí Aquí está, está en la colonia Roma Pero no viene a... Hay uno en la zona rosa Uno en San Jerónimo Uno en la Roma Exactamente no sé Porque yo siempre que voy por allá en la Roma Es donde los compro Pero les dejo ahí abajo en la cajita de info Y son estos que se me enchuecaron Y no saben cómo me duele que se me hayan enchuecado Porque son uno de mis lentes favoritos Me gustan mucho Tiene como un año más o menos que los compré No sé si se pueden dar cuenta Que ya están un poco rayados de esta parte de aquí No sé, siento que estos se me ven bien Eso pienso yo Esto no sé qué material sea Lo de las patillas Lo del... Aquí es plástico Porque incluso si pueden ver Esta parte de aquí ya se está como destiñendo Pues yo creo que del mismo sudor Del maquillaje y todo eso Pero me han durado mucho Y me costaron solamente 100 pesitos Los dan muy económicos ahí en Plastipop Roma Y tienen unos muy padres Tengo estos que estos no me gustan También los compré en el centro Los compré Igual con los ambulantes Pero no sé por qué los compré No me gustan para nada Me aprietan esta parte de aquí Siento que me quedan pequeños Creo que estos ya se van a ir a depurar Si me los he puesto dos veces es mucho Porque no sé por qué los compré Si no me agrada Es que luego se me olvida llevar lentes Y ya cuando voy al centro Los compro Tengo estos Que estos más que nada No son así como tanto para el sol Sino son más que nada para proteger Mis ojitos del polvo Y así porque tengo... Yo tengo un problema en los ojitos Que tengo callitos Tengo como unos tipo callos Que tengo que tener siempre protegidos Mis ojitos Y sé que me van a decir ¿Y por qué no te compras unos buenos? Así te los proteges No sé qué tanto Porque ya sé que me van a decir eso Prometo que pronto me voy a comprar unos buenos Porque aunque no lo crean Los económicos también tienen protección A lo mejor no unos como de marca Pues muy costosa Pero sí tienen protección Y estos los compré también ahí En la calle de... De Colombia En la calle de Colombia Más o menos por el número 60 Hay un señor que se pone a vender lentes Y me los da Les digo entre 80 y 100 pesos Estos La verdad ni me acuerdo Donde los compré Pero también son uno de mis favoritos A muchos no les gustan Me dicen que me parezco como una mosca Que se ven demasiado grandes Que no me quedan Que bla 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 Pero a mí me gustan Recuerden que cada quien se pone Pues lo que les acomode Lo que nos guste Porque vida solo hay una Y pues sí Estos me gustaron también Yo creo que los he de haber comprado igual Ahí con el señor de... De lo que es Colombia Porque son de mis primeros lentes Y los primeros lentes Los empecé a comprar ahí Entonces ahí los pueden encontrar Tengo estos otros Que... Estos los compré... Ah, estos los compré por la calle de... Estos los compré en una tienda en el centro Que algunos que les voy a mostrar Los he comprado ahí Son estos Los compré en calle del Carmen En la cajita de información Les dejo exactamente la dirección Porque es en calle del Carmen Casi llegando al número 80 Está... La tienda es muy grande Está a un lado de una primaria Pero ahorita no recuerdo el número Lo voy a buscar muy bien en Google Y se los dejo aquí abajo En la cajita de info Ahí los lentes están muy económicos Bueno... Entre comillas Porque ahí encontré otro lugar más económico Desde 50, 60, 100, 150 Creo que hay unos hasta de 200 Y estos los compré ahí Estos me gustaron mucho Si pueden ver son redonditos Pero tienen aquí como un tipo corte Y también son grandes Pero me gustan grandes Me gustan como se ven grandes Hay que arriesgarse Tengo estos que me encantan Estos los compré en Forever 21 En la que está... En Forever En Forever 21 Ahí en el centro Ahí en el Forever del centro Yo sé que no a muchas les gusta Perdónenme Pero a mí me encanta este estilo A mis puses también me dijo Llévatelos Te van a servir por lo menos Para una foto Pero me gustan Si me los pongo La verdad si me los pongo Aunque no es muy común Y la gente se me queda viendo como ¿Qué le pasa esta loca? Pero me gustan Y estos de Forever Creo que me costaron 129 Pero hay como de precios ahí Tengo estos que acabo de comprar Fueron los últimos que he comprado Sí Estos los compré en Plastipop Roma Y se los mostré en un haul Y me dijeron que soy una ridícula ¿Y cómo es posible que a mis treinta y tantos años Yo me ponga esta clase de lentes Que se los deje para unas adolescentes? Pues qué lástima Porque me gustan Me gusta usarlos O sea no le veo cuál es el problema Porque tenga treinta y tantos años Y usar unos lentes locochones Me gusta comprarlos a veces nada más para fotografías Estos me costaron 100 pesos Son súper bonitos Ahí en Plastipop Roma Encuentran lentes bien, bien, bien bellos He comprado varios ahí Que ahorita les voy a estar mostrando Tengo estos otros Estos los compré en Plaza Moneda En una tienda que se llama Gipster Bueno, Superstar Ahí en el centro Son estos como Tipo gota transparentes Siento que este tamaño de gota Es el que a mí me queda Es que no se ven bien Porque se refleja el aro Pero no los uso tanto Aunque sí me gustan cómo se ven Pero saben qué Ahí se me hacen un poquito caros 180 pesos estos Nada más porque era en el único lugar Que los había visto Y yo andaba en ese entonces Como loca Por unos lentes así de gota Pero sí puede encontrar En otro lado más económicos Tengo estos otros Que compré también ahí En el local de De la calle del Carmen Que les voy a dejar El número Son estos Estos también me gustan Mucho Vean Me gusta porque estos O sea, yo ahorita Si las veo así todo nublado Esto sí me cubre Muy, muy bien Así como del sol Y me quedan muy bien Y no se me resbalan De la parte de aquí Esto de aquí Pues es un material Bastante resistente Y como pueden ver Tiene como tipo Leopardo Están súper bonitos Sí Sí necesitas Como a lo mejor Saber qué tipo de lente Te queda Pero Eso ya para mí Queda en el olvido Mientras me gusten Me los ponga Y los vea bonitos No me importa Que me digan No te quedan O sea, mientras A uno les gusten chicas Estos también Los compré ahí Igual en la calle del Carmen La verdad Estos sí son Los que menos 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 Me gustan No sé Ni por qué los compré Les digo Cuando estoy ahí Me los mido Y me gusta Cómo se ven Pero ya que llego a casa Me los vuelvo a poner Y como que digo Oh, oh Creo que no Creo que no No te quedan Pero Tienen muy buena Protección V Estos incluso Creo que me costaron 180 pesos Porque sí tienen protección Y dije Ni modo Me los pongo Estos también Los compré En Plastipop Roma Vean qué bonitos Están Me encantaron Estos ahorita Andan mucho de moda Hay negro Hay blanco Este está el rojo Y me encantaron Los andaba buscando En el centro Nunca los encontré Y una vez Yendo ahí a la Roma Dije voy a pasar Y los vi ahí Me gustaron muchísimo Estos les digo Andan ahorita Mucho, mucho, mucho De moda Para fotografías Y pues esto Esto es plástico Y las micas Pues es plástico Pero la verdad Están muy bien resistentes Yo los trato de guardar En su bolsita Que me los dan Los guardo Y por lo regular En los locales Te dan esta clase De bolsitas Y cada uno Lo tengo en su bolsita No los saco Estos los compré En un nuevo local Que me encontré En el centro Que es calle Moneda Número 19 En el primer pasillo No recuerdo El número de local Pero el pasillo Está pegado Así a la entrada O sea a la puerta Y encontré Varios lentes Entre ellos Estos Que me costaron Adivinen Adivinen 35 pesos Solamente 35 pesos Y son de la misma calidad De los que les he mostrado Que compro también En calle del Carmen Pero más atrás Es la misma La misma calidad Disculpen que estén sucios Este El cristal Es como un degradado En rosa Con amarillo Y me encanta El detalle De aquí De la abejita O mosquita El material Es bueno O sea Se me hace Muy increíble Que los den 35 pesos Pero sí Y les digo Ahorita voy a Sacar varios Que he comprado ahí Estos los compré Una vez que fui A la plaza Donde está Marquel Cosmetics Que es Peña y Peña Creo que sí Están Peña y Peña Hay un local De lentes Y me traje estos Perdón Pero también dije Solo para una foto Porque no sé ¿Por qué me traje estos? Es que les digo Que ya que los veo bien Y digo Creo que no se me ven bien No sé No me agradan mucho Bueno ahorita tal vez Con estos aretes Pues menos Tal vez con el cabello suelto Pero me gusta el detalle De las perlitas Domingo de basura Es que es domingo Me gusta el detalle De las perlitas El material es Súper Súper grueso Súper resistente Las tenían en negro Estos me costaron 90 pesos Pero Oigan Vean esto Ancho de la pata Creo que mi caba Mi cabeza Es más pequeña Que esto Estos sí se sienten Más toscos Y no me gustan mucho Los lentes Que se sientan Tan toscos Pero yo me los traje Tengo a ver ahora Estos ¿Cuáles son estos? Oh Estos me los regalaron No, no me los regalaron Estos venían en una cajita De suscripción mensual Que compraba yo Antes Que se desapareció Por obra de arte No sé por qué Pero ahí Me llegaron Estos lentes Pero creo que Son de Shaza Estos lentes Eran de Shaza Traían como etiqueta De Shaza Y pues me gustan Esta clase de lentes Siento que se me ven bien No sé No sé Si mi cara Es muy pequeña Para esta clase De lentes Pero Este Me gustan mucho Híjole Me voy a apurar Porque si no Se va a ser súper largo Tengo estos Que compré En un tianguis Ya tiene como Unos cuatro años Son una réplica De unos de Chanel Me costaron Doscientos pesos Los compré En un tianguis Que se llama La Bustotla Pero vean Estas hermosuras De lentes Son Se los prometo Y se los juro Que son De la misma calidad De los Originales De verdad Vean Conmigo tienen ya Casi cinco años Y siguen intactos No se les ha caído nada Están iguales Y les digo Es en un tianguis Que se llama La Bustotla Que se pone los domingos En Naucalpan Cerca del metro Toreo Y esa chica Siempre lleva como Réplicas De lentes Y vean Siempre que me los pongo Me dicen ¿Dónde compraste tus lentes? Porque están hermosos Casi no los uso Porque no quiero Que se me hagan feos Pero sí Sí están muy 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 padres Ahí la verdad Y no se me hacen caros Estos los compré Igual en el mismo local En la calle De ahí Del Carmen Que les digo que Es como un mundo De lentes Pero No está tan barato Estos creo que me costaron Creo que cien pesos Sí estos me costaron Cien pesos Y me gustan Son pequeñitos Son un color diferente Que ahorita me combina Ay perdón Pero vean Y me gusta que tenga Esta clase de patilla O no sé cómo se llama esto Porque ahorita les voy a mostrar Unos que no lo tienen Y cómo se me resbalan Porque sudo con el sol El maquillaje Y se resbalan Y no Estos fueron de mis primeros lentes Estos los compré Con los ambulantes En el centro también Vean Me gustan mucho La combinación Del cristal amarillo Con Más bien Del armazón amarillo Con el cristal Como en tonos verde Siento que está padre No me aprietan demasiado No me quedan muy largos Creo que están De mi tamaño Y me gustan mucho Porque con estos Sí Se obscurece Todo Vean Igual tiene Las patitas O no sé cómo se le llaman Que me acomodan muy bien Oh Estos son unos De los últimos Que he comprado Ahí en la plaza Moneda 19 Estos De 35 pesos Están monísimos Estos corpos Son mis favoritos Del momento Igual tienen unas abejitas Como pueden ver Pero me gustan mucho Estos me acomodan mucho Siento que se me ven bien O sea Todos digo lo mismo Y les digo que la calidad Está muy 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 bien Todos en su bolsita No Bueno Tengo algunos sin bolsa Porque se me han perdido Pero La mayoría los guardo Con bolsa Oigan Tengo estos Que estos los compré Ahí en la tienda De la del Carmen En la que está Casi al número 80 Y me gustan Muchísimo Estos lentes Me encantan Hubo un tiempo Que me los ponía Diarios Hasta salía yo En en vivos Con estos lentes Porque no sé Me gustan mucho Y si me ayudan A lo que es la luz Por ejemplo Ahorita Con ellos puedo Voltear muy bien A ver el aro Y me los quito Y me cuesta Como voltear A ver las luces Que tengo Y estos me gustan Mucho Mucho Son transparentes No tienen nada Vean Ahí están Cuchinones Porque Pues los uso mucho Y les recomiendo Que los limpien Con unos trapitos De microfibra Quedan muy bien Oh Estos los compré En el tianguis En el mismo tianguis Que les digo De la huisotla Me gustan mucho Son una réplica De la marca Toes Vean Pero Vean Están súper gruesos Están muy gruesos Y se ven hermosos Pero Estos Son de los tipos Que se me resbalan Que ando Caminando Sudando Y Se empieza a resbalar Y luego ya los tengo Hasta acá como abuelita Porque se resbalan Estos si te cubren muy bien De la luz Porque pues es amarillo Me cubre muy bien Veo todo como muy lindo Pero sí O sea Los podría usar No sé Muy poco tiempo O igual para unas fotos Nada más O cuando me los pongo Nada más a cada rato Me ando aquí Como secando 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 Porque sí Pero son de muy buena calidad Y estos me costaron 150 A ver ¿Qué otros por acá? Oh Tengo estos Que estos Me llegaron de una tienda China Que se llama Zafool O Zafool No sé cómo le llamen ustedes Pero Este Me gustan mucho Nada más que Se me rayaron O no sé qué les pasó Pero me encantan La calidad es Excelente Excelente Estos lentes Están hermosos Vean qué bonitos Se ven Ay yo soy bien extravagante A mí me gusta que brillen Que tengan cosas Y que se vean bonitos Me gustan mucho También en las tiendas asiáticas Chinas Se encuentran buenos lentes Pero pues sí tienes que esperar Bastante Para que te lleguen Y si vas al centro Y buscas Creo que puedes encontrar Los mismos modelos Tengo estos Tengo estos que compré En todo moda Estos me costaron 169 pesos Pero es lo mismo Me pasa lo mismo Que los amarillos De Toast Se me resbalan Vean O sea para empezar Como que ya no me gustan Más bien me los traje Porque a mi esposo Le gustaron Pero ya que los tengo Estos sí se resbalan más Porque no pesan tanto Como los amarillos Y sí Se resbalan mucho Pero están bonitos En todo moda Me gusta que los dan así Con el empaque Pero pues me los pongo así Cuando no voy a estar Mucho tiempo afuera Estos los compré Igual en el local De calle del Carmen Que está casi Por el número 80 No me gustan No sé por qué Me los traje Vean No, sí, sí me gustan Sí se ven bonitos A lo mejor Me hubiera gustado Que fueran dorados No tanto plateados Me gusta más Como lo dorado En el rostro Pero sí se ven diferentes Se ven monos Se ven bonitos Y me gusta Porque no se me resbalan Igual tienen las patitas Como me gustan Vean Estos me costaron Creo que ciento Ciento ochenta Sí, ciento ochenta Tengo por acá Estos que compré Estos dónde los compré Oigan, ya ni me acuerdo Dónde compré Estos los compré Una vez que iba Íbamos con mi esposo Y no me llevé Nada de lentes Y los compré En un puestecillo De por el metro hidalgo No pesan Son como de papel Para nada pesan Pero siento que se ven lindos Se ven bonitos Y también me ayuda Como que todo se convierte Así en obscuridad Sí me gustan Me gustan Ahí por el metro hidalgo También se ponen Muchas personas A vender lentes Claro que les están diciendo Que son de los eagle eyes Y claro que no Ah, estos son Una réplica De Christian Dior Pero claro que no No son eagle eyes Yo le compré A mi esposo Unos eagle eyes Hace como dos años O sea, me costaron Más caritos Y eso sí Los de mi esposo O sea, ves con los de mi esposo Y es como Veo hasta mejor Que con mis ojos Oigan, tengo estos Que ya no recuerdo Donde los compré Ah, también los compré Allí en la calle Del Carmen Que está casi por el número 80 Vean estos lentes Que me compré Sé que están grandes Están muy cuadrados A lo mejor me quedan Muy grandes Pero a mí me gusta Cómo se me ven Me gusta que me tape Toda esta parte de aquí Lo siento como más cómodos Y a pesar que es igual Del mismo material Como acrílico Estos no se me resbalan Porque me asientan bien Entonces Me gustan mucho Mucho, mucho, mucho Estos, vean Y había de varios colores Bueno, tengo estos otros Que compré Oigan, estos no me acuerdo Donde los Ah, estos los compré Ya me acordé En todo moda Estos son como de papel No pesan nada Me encanta El detalle del degradado De más a menos Y aquí son doraditos No pesan nada, chicas De verdad Oigan, estos ni me los he puesto Me los puse Creo que en el día Que me los compré Ya es que luego les digo Me salgo sin lentes La verdad Yo sí soy adicta a los lentes Me gustan Ay, ¿qué traigo en la garganta? Me gustan mucho, mucho, mucho Los lentes Y ando viendo por todos lados Estos fueron Uno de mis primeros lentes También Estos también son Uno de mis favoritos Me encanta la forma Me encanta el detalle Del piquito aquí Con una aplicación En dorado Igual El cristal Bueno, más bien La mica En este color La patilla Me gustan mucho Estos no los dejo Ya están súper raspados Si pueden ver ahí Ya están bien raspados Porque como Les di batalla Y todavía Les sigo dando batalla Tengo estos blancos Que también compré En calle Moneda 19 de 35 pesos Son iguales a los anteriores Pero estos son blancos Y también Todo se oscurece Me gustan Están pequeños Me gusta el detalle De las mosquitas Son de muy 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 buena calidad Creo que para vender ahí Puedes hacer como Un buen negocio Porque 35 pesos Y son de la misma calidad Que de los más caros Estos ¿Cuáles son? Oh Estos los acabo de comprar Ahí mismo En calle Ay Espérenme Ya me estoy despeinando todo En calle Moneda 19 de 35 pesos Los compré ahí Chicas 35 pesos Y se los juro Que el material Es el mismo De los caros Tienen que ir ahí Y digan que van de mi parte Por favor Conste que nadie Me está patrocinando Yo compré Con mi dinero Uno por uno De estos lentes Porque cada que iba al centro Paso ahí Y me traigo unos Tengo estos de corazón Perdón Estos también los compré En Trendy Accesories También me gustan Están Es un corazón Más pequeño Como más delicado Más elegante Me gustan también Muchísimo Y estos Creo que Ahí entré En de accesorios Ahí de 120 160 Y así Yo andaba loca Por unos de corazón Y vean Ahora ya tengo un buen Oh Estos también los compré Ahí en la plaza de Peña Donde está casi Marquel Cosmetics Estos ni me los he puesto Vean Tienen etiqueta De verdad Estos si nada más Los compré Para una foto Porque ¿Cómo me voy a poner esto? O sea Y ahorita con el fleco Tendría que ser sin fleco Pero si tú tienes Frente amplia Pues creo que Va a ir muy bien Me costaron igual 90 pesos Pero solo las compré Para unas fotos Son unas piñas O algún día Que me vaya a la playa Me las voy a llevar Están muy gruesos Pero Y tienen muchos Muchos bonitos Pero no sé por qué Si me traje unos tan locochones La verdad Si tenían muchos bien padres Y me traje estos locochones Ya casi acabamos Tengo estos Que también compré Ah Estos que los compré Están súper sucios Me encantan estos lentes Vean Son completamente diferente A todo lo que han visto Son redondos Y a la vez Tienen un corazón Están pequeños Me quedan muy bien Aunque Debo de decirles Que como tienen Unas aberturas En la parte De alrededor del corazón Como que volteas Y de repente Te mareas Porque ves Como raro Vean Estos los compré En calle En Colombia Con el señor Que les digo Que está Por el número 60 Más o menos Tengo estos Que compré En Todo Moda También Estos son de Todo Moda 129 me costaron Y son así De estos De Así Estos están chuecos No sé por qué O no sé si soy yo O son los lentes Pero Este Me gustan Que tampoco son Como uno de mis favoritos No sé Por qué Los siento un poco Como chuecos Incómodos O será como Las patitas Estas Si han de ser las patitas Porque también Tienen patitas Vean Pero Este También están bonitos De repente Les digo Donde vean Donde me gusten Yo los compro Y ya por último Tengo estos Que Me los mandó Una tienda Que se llama Se llama No me acuerdo Se llama No me acuerdo Pero por aquí Les dejo el nombre Es una tienda Que hace como Bisutería Pero hace como Cositas así de No sé qué material Es esto Si es como Pasta flexible No sé qué Y decora Como bisutería Y decoro estos lentes Y me los mando Pero estos Me gustan mucho Chicas Pero me los pongo Y se los juro Que con estos Si se ve Súper oscuro Súper 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 negro O sea Me los quito Y la luz Salta así Pero me los dejo así Y se ve súper negro Aunque están padrísimos Me gustan muchísimo Es algo de lunares azul Algo así No me agrada tanto Oh Ya se lo pude quitar Les iba a decir No me agrada Que traiga como el nombre O de la réplica Que es Pero ya se los pude quitar O sea Hello Si Ya le rasqué con el dedo Es que no sé No me agrada que lo traigan Ya le rasqué con el dedo Y ya se le quito Y por eso no me los ponía Miren Y están súper súper lindos Y estos Si me los mandaron Así en esta cajita Para que no se hagan Feos Así Así que ya me los voy a poder poner Ok Y pues Esos son todos mis lentes En realidad Ni los conté Pero los voy a contar Y por aquí Les dejo el número Conviene que vayan a comprarlos A calle Moneda Número 19 En la Plaza Moneda Les digo La chica está en el primer local Y ahí yo compro con ella 35 pesos Si los quieres para ti O los quieres para negocio Y seguido Le llegan como Pues buenos modelos Y de temporada O si también quieres ir A la otra tienda Que les digo Que está en calle del Carmen Pero casi está llegando Al número 80 Que ya se los dejé por aquí De seguro el número Son un poquito más costosos Pero Es más grande la tienda Y un poquito Como de más Pues como variedad Chicas Y bueno Pues yo espero Que este video Les haya gustado Regálame un like Si fue así Suscríbete al canal Si es que aún no estás Suscrita Por favor Y pues no te olvides De visitar Mis redes sociales Instagram Facebook Snapchat Nada más Porque son las únicas Que tengo Que por allá Todos los días Les estoy poniendo Cositas nuevas Les mando un beso enorme Espero que les haya gustado Uno de mis nuevos fondos Porque vamos a estar como Dando vueltas Por la recámara Chicas Pero bueno Ah y muchísimas gracias A mi amiga Liliana Que fue la hermosa Que me hizo esta hermosa caricatura Esta hermosa Frida Por allá también Y pues Mi prima El esposo de mi prima Hizo ese retrato Es un dibujo De una fotografía Que yo subí en mis redes sociales Por aquí se las pongo Y el que está hasta allá Es un portarretrato Que me mandó Garnier Chicas Así que vamos a estar como Moviéndonos a los lados Para que puedan ver todo Pero bueno Pues ahora si me voy Me despido Les mando un beso enorme Bye